Música Y tú no tuviste tiempo para mí No estás disponible, había otro E.T. Y tú no tuviste tiempo para mí No estás disponible, había otro E.T. Y tú no tuviste tiempo para mí No estás disponible, había otro E.T. Y tú no tuviste tiempo para mí No te quiero, me dijiste estar contigo 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 No te quiero, me dijiste estar contigo